Ama la vida, disfruta el sol y canta en Main Road Place si quieres la música gozar. Que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, ya lo verán, mi querer, que volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía. Mía nada más, mía nada más. Mía nada más, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Ahí está la pared.